¿Cómo evitar que Instagram comparte una historia a Facebook? Lo que podemos hacer es entrar en la aplicación de Instagram y después vamos a entrar en nuestro perfil. Una vez que estemos aquí, vamos a presionar en las tres rayas en la parte de arriba y después en Configuración y Privacidad. Ahora que estamos aquí, entramos en el centro de cuentas y después en la sección de Experiencias Conectadas. Esperas un segundo a que se cargue y bien. Ahora sí, vamos a presionar en Compartir entre perfiles y después aquí tenemos una lista de todas nuestras cuentas de Instagram y Facebook. Seleccionas tu cuenta de Instagram y aquí llegamos a este menú el cual dice Compartir desde tu cuenta de Instagram, Compartir en Facebook y en la parte de abajo dice Compartir automáticamente tus historias de Instagram y tus publicaciones. Si tú habilitas esta opción, de manera automática cada vez que tú publiques una historia en esta cuenta, se va a compartir en tu cuenta de Facebook. Si tú quieres evitar que esto suceda, simplemente desactiva esto y listo. Ocurre exactamente lo mismo con las publicaciones. Si no quieres que de manera automática una publicación que haces en Instagram se pase a Facebook, desactivas esto y listo. Me voy a salir y ya. Considera que tenemos que hacer esto en ambas cuentas. Voy a entrar en Facebook y después hacemos lo mismo del otro lado para que al momento de que tú hagas una historia en Facebook no se comparte de manera automática en tu cuenta de Instagram. Vamos a desactivar esto y ya. En dado caso de que te arrepientas y quieras volverlo a activar, simplemente regresa aquí a este menú, vuelve a encender las dos opciones o quizás solo una, la que tú quieras y listo. Tú puedes encender y apagar esto a tu gusto. Y bien, es así de fácil como puedes evitar que Instagram comparta una historia en Facebook. Eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios. ¡Adiós!